Amigos y vámonos con los siguientes tres equipos participantes en esta gran final que como dato curioso diremos, ninguno de los seis participó en la final de la primera Copa Regia Millonaria. En esta ocasión, Perla del Pacífico de Baja California, Hacienda Naveja del Estado de Jalisco y los tres regalos de Cancún Quintana Roo se enfrentaron buscando la corona de esta segunda Copa Regia Millonaria. Por Perla del Pacífico en esta ocasión, Hilarión Serrano inició con cala de caballo calificada de 33 puntos aquí manejando su cabalgadura dándole los lados completos después de haber ejecutado la punta por la cual obtuvo puntos adicionales. Lino Naveja por su parte hablándole a la cabalgadura antes de entrar al rectángulo de cala llamándolo del freno dejando buena huella de cuartos traseros él defiende los colores por supuesto de Hacienda Naveja del Estado de Jalisco este precioso ejemplar que ya lo hemos visto calar en otras ocasiones obteniendo siempre buena cantidad de puntos y por parte de los tres regalos de Cancún Quintana Roo así queremos ver al pilar de esta agrupación a Lorenzo Vargas calando los preciosos ejemplares que tiene para esta faena y disfrutando de nuestro único deporte arte, la charrería. Lorenzo logró aportar 29 puntos en lo que fue la cala de caballo ¡Gracias!